El hard fork de Cardano aumentará la interoperabilidad con Bitcoin, Ethereum y otros. Reaccionará el precio de ADA. Ya sabemos que la próxima actualización de Cardano tendrá lugar el 14 de febrero de 2023. De dicha hard fork, traerá nuevas funciones integradas a Plurus, el lenguaje de programación de contratos inteligentes para el blockchain de Cardano. Esto dará soportes a las firmas criptográficas ACDCA y ActionOrg. Para facilitar a los desarrolladores la creación de aplicaciones cross-chain, las dos dichas técnicas de firmas criptográficas son empleadas por múltiples blockchains, entre ellas las blockchains de Bitcoin y Ethereum. La actualización de Cardano simplificará la colaboración de los desarrolladores con otras blockchains al mejorar la interoperabilidad y permitir el desarrollo seguro de DIAAT entre las cadenas. Estas serán compatibles con las nuevas funciones integradas que ofrecerá Plurus. Esto simplificará a los programadores la creación de aplicaciones cross-chain y garantizará el máximo nivel de seguridad. Cardano atacará uno de los trilemas, la interoperabilidad, tomando en cuenta otros mercados como Bitcoin, Ethereum, entre otras, para darle mayor usabilidad. Intercambios descentralizados de Cardano confirman soporte para la Stablecoin DIAAT. Dos de los DEX más grandes de Cardano ya están listos para agregar DIAAT y su token hermano Shen una vez se lancen la próxima semana. Dos de los DEX más grandes de Cardano, Muleswap y Miswap, confirmaron que integrarán D-Shape y Shen una vez se lancen la próxima semana. Es decir, esta semana. Las monedas se ofrecerán como parte de los fondos de liquidez en estos intercambios. Por otro lado, Cardano muestra una gran promesa para febrero. Recibirá ADA, algo de amor a un dólar, haciendo énfasis al mes de febrero. Y es que Cardano se ha beneficiado del sentimiento renovado en el criptomercado. Los datos de CoinHekko muestran que el token aumentó más del 58% en el marco de tiempo mensual y, al mismo tiempo, mostró verde en otros intervalos de tiempo. Esto es causado por varios desarrollos internos y externos en el ecosistema de Cardano y la industria de la criptografía en su conjunto. Es decir, también gracias a Bitcoin. El mercado de las criptomonedas se encuentra en medio de un repunte que hizo que la mayoría de las criptomonedas, incluido Cardano, recuperaran el terreno perdido cuando los bajistas se abrieron camino hasta 2022. Mientras tanto, se espera que DJ, la moneda estable de Cardano, en colaboración con Coti, sea lanzada en los próximos días. Se espera que esta moneda estable aumente el precio de ADA y quizás ayude a impulsar la criptografía hacia un dólar. Quizá, ¿eh? Porque recordemos que en febrero, exactamente este día miércoles, tenemos el anuncio de las tasas de interés por parte de la Fed. Que, dependiendo de ese anuncio, el mercado puede reaccionar violentamente hacia abajo o hacia arriba. Todo dependerá de lo que diga la Fed. La otra cara de la moneda es que los millonarios de Cardano aprovecharon el último aumento. Es decir, el aumento de su valor en los 0.38 centavos de dólar para vender sus tenencias. Los datos de Sanitimen muestran que aquellos inversores comenzaron a vender sus tendencias el 21 de enero, pero su número ahora se ha reducido en 31 direcciones, lo que, dado el tamaño, significa al menos 31 millones de ADA se vertieron en el mercado. Podemos ver en el gráfico que el número de los llamados millonarios de Cardano han vuelto a los niveles de principios de enero y se ubica en 2828 direcciones. Este hecho sugiere que aquellos que se deshicieron de ADA a 0.38 centavos buscaban ganancias rápidas y a corto plazo. Pero la mayoría de los inversores de este tamaño actualmente se apegan a una visión a más largo plazo y probablemente cuentan con una continuación de la tendencia positiva. Mientras tanto, Cardano no logró romper la otra marca importante de 0.40 centavos y salir del rango en el que había estado operando desde mediados de octubre. Quizás DJI, la moneda estable del ecosistema nativo que se lanzará próximamente, ayudará a superar una resistencia tan fuerte. Así que ya saben, queridos inversionistas, ojo al alzamiento de DJI. Tengan en cuenta la resistencia de 0.40 dólares a corto plazo. Y también apunta en su calendario la reunión de la Fed el día 1 de febrero, es decir, miércoles. Porque también depende de la decisión de la Fed puede desencadenar compras o ventas. Bueno inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos muy pronto. Hold diemosada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!